Hola, mi nombre es Alia y estoy estudiando en el bachillerato con énfasis en ciencias en Sesona Universidad. Me ha gustado bastante lo que es la química porque me han llamado mucho la atención los proyectos y los experimentos que hemos realizado en el laboratorio. Y vemos mucho lo que es la teoría y me llama mucho la atención, o sea, la verdad me parece muy interesante. Hemos tenido anteriormente un proyecto en un concurso, realizamos un filtro de agua para reutilizar el agua y ponerlo a base de un transcurso en el que limpiamos el agua mediante la evaporización. Me gustó bastante porque tiene un enfoque en el cual buscábamos hacer un cambio en la utilización del agua y buscábamos principalmente lo que es la reutilización, la limpia, porque ahorita estamos teniendo muchos problemas con eso, lo del agua. Sesón me ha ayudado en mi formación, me ha transmitido mucho conocimiento de la secundaria y llegué sin estar muy como consciente de las cosas y aquí me transmitió el conocimiento que antes no tenía, entonces me ha ayudado bastante. Sesón es una gran opción, te apoya principalmente en las materias en las cuales tú te interesarías y te interesas como yo en la química, entonces Sesón es una buena opción ya que aquí en la parte de clínica es muy práctico. Su método de enseñanza es bastante bueno.